Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de mi encargo, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Por decisión de nuestro pueblo, iniciamos una nueva era, acatando el mandato popular como la primera gobernadora del Estado de Guerrero. ¡Vamos juntas y juntos por la transformación de nuestro Estado! ¡Y que viva Guerrero!